Nestsleep presenta Aldo Campuzano, director de México Elige. ¿Cómo estás, Aldo? Buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días a todo el auditorio. Tenemos la tercera y última. Y última. Y última encuesta electoral de México Elige, encuestas aplicadas en Facebook. ¿Qué días y a cuántas personas? Del 14 al 17 de mayo fueron en total un promedio de 2.000, 2.500 personas por entidad federativa, lo que nos arroja un margen de error más o menos del 2.4%. ¿2.4%? ¿Tan bajo? Sí, sí, sí. ¿2.4? 2.4. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Como lo hemos hecho en dos ocasiones anteriores, nos vamos en riguroso orden alfabético y comenzamos. Venga, Baja California. Baja California, tenemos a Marina del Pilar Ávila, de Morena, con 40.4% de intención de voto. Jorge Hank, del PES, 35.9%. Es decir, hay una ventaja del partido Morena. Sin embargo, recordemos que en esta época, en estos cierres de campaña, empieza a darse un fenómeno que en las campañas políticas, se llama el asunto del voto útil. Sí. Entonces, vamos a ver qué sucede en Baja California, porque es uno de los estados donde este famoso voto útil pudiera tener algún efecto. Hablando del voto útil. La candidata de Morena y Aliados, Marina del Pilar, tiene 40.4%. En segundo lugar, está Jorge Hank Rohn, con 35.9%. El candidato del PES, parecería que está en la pelea. En tercer lugar, muy muy abajo, está la candidata de la Alianza PAMPRI-PRD, Lupita Jones, con 14.1%. Si hubiera voto útil, uno pensaría que sería voto de la oposición para la oposición, de Lupita Jones para Jorge Hank Rohn. Pero ayer el señor Jorge Hank Rohn se recetó esta frase. Yo no quiero basura. Refiriéndose a Lupita Jones, buscó al voto útil. Más bien, pareció Jorge Hank Rohn diciendo, la gente de Lupita, si va a cambiar su intención de voto por uno de los dos punteros, déselo a Marina del Pilar. Así es. ¿Qué cosa? Así es. No entiendo. Sí, sí, sí. Si ese fue el caso, no entiendo. Yo creo que puede ser una declaración desafortunada en un momento donde todo voto cuenta en una elección como la que se está viviendo en Baja California. Baja California la dejamos como elección cerrada. Sí, con una ventaja de cuatro o cinco puntos de Marina. Vamos a Baja California Sur. Baja California Sur, ahí tenemos un claro puntero, Pancho Francisco Pelayo, de la alianza PAMPRI-PRD, que tiene 54.4% de las preferencias, 54, contra Víctor Manuel Castro Cosío, de Morena PT, que tiene 29.5. Es decir, hay una diferencia importante entre ellos. Nunca levantó el señor Castro. Así es. Entonces, si no ocurre algo verdaderamente extraordinario, Baja California Sur está cantada y va a arrasar, va a arrasar y se mantendrá otro gobierno más, otros seis años, el PAMPRI, que ahí va en alianza con el PRI, con el PRD y con varios partidos. Así es, y un estado donde hemos tenido tradicionalmente a su gobernador, a Carlos Mendoza, entre los gobernadores con mayor aprobación del país. Trae 62, fíjate, ahí el presidente López Obrador en Baja California Sur, trae 49% de aprobación. El gobernador Carlos Mendoza Davis, 62. 62. Bueno. Campeche, Campeche, va a la primera de las controvertidas, Campeche. Campeche, Movimiento Ciudadano con Eliseo Fernández, tiene 35.3% de las preferencias. Laida Sanzores de Morena PT, 29.1% y Cristian Castro Bello de PRI PAMPRD, 27.9%. Para fines prácticos tenemos 35, Eliseo de Movimiento Ciudadano, 29, Laida de Morena y 28 de Cristian Castro del PRI. Es decir, hay un empate en el segundo lugar, sin embargo, la diferencia no es una diferencia muy grande, sin embargo, también es importante hacer notar, son seis puntos, es importante hacer notar que es una diferencia que se ha mantenido constante respecto a la encuesta anterior del mes de abril también. Entonces, elección que se antoja sabrosa en Campeche. Chihuahua. Chihuahua, la candidata de la alianza PAMPRD, María Eugenia Campos, Maru Campos, 45 puntos, contra 27.5 de Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena PT. Una diferencia importante también, donde se coloca como la clara puntera Maru Campos en el estado de Chihuahua. Así empezó, así se mantuvo y así va a terminar, con una clara ventaja. Sí, sí, sí. Ligeros incrementos de los dos bandos, hay que hacerlo notar, pero al final del día mantuvo el liderato durante toda esta carrera. Crecieron los dos, creció incluso el candidato que está en tercer lugar, que es Alfredo Lozoya, de Movimiento Ciudadano, que está en un muy considerable 14%. Así es. Ah, bueno, no, él bajó, él bajó. En este último mes bajó. Ahora, aquí recordar, se dice, es que Maru no puede ganar porque su principal adversario es el gobernador Corral. Pero cuando vemos la aprobación que trae el gobernador Corral, es, lo vimos aquí la semana pasada, es uno de los gobernadores con aprobación más baja, trae 25%. El penúltimo, penúltimo, 25%, aquí diríamos que esa figura interesante de la campaña de Maru Campos, de ser un poco opositora a Morena y opositora al mismo gobernador, pues le ha granjeado la simpatía de los ciudadanos. Colima, interesante, también Colima, Aldo. Colima, con una ligera ventaja para la candidata de Morena, Indira Vizcaíno, que tiene 28.8, 29 puntos, contra un empate en el segundo lugar, un empate numérico, literalmente, Meli Romero, del PRI PAM PRD, con 24.8, y Leoncio Morán, con 24.8, también de Movimiento Ciudadano, es decir, es una elección. Una bendición, es empate en segundo lugar para Morena, ¿eh? Porque si hubiera voto útil anti Morena, hacen pedazos ahí. Es Indira, ¿qué dicen Indira? Indira. Indira Vizcaíno. Entonces, sí, claro, y el gran problema en este caso, hablando del voto útil, retomando el tema es, el voto útil se da cuando hay un claro segundo lugar, y vámonos todos con el segundo lugar. En este caso, ¿quién declinaría por quién? Bendición para ella. El voto útil podría venir del cuarto lugar. Del cuarto lugar. De Virgilio Mendoza, que trae, de Partido Verde, que trae un muy fuerte 13%, casi 14%. Claro, nada más recordemos que el Partido Verde ha sido aliado del partido Morena, en muchos estados, hoy está aliado a Morena en muchos estados, y quizá el voto útil pudiera ser a favor de la candidata de Morena. Bueno, ojo, viene cayendo Indira Vizcaíno, bajó 2.3, subió un poco Meli Romero, la de Pripan PRD, y el que está apretando más es Leóncio Morán, el de Movimiento Ciudadano, otro estado donde trae buenos números de Movimiento Ciudadano. Antes de ir a pausa, Guerrero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Guerrero? Venga. Guerrero, interesantísimo. Evelyn Salgado, 45.1%. Mario Moreno Arcos de PriPRD, 35.7%. Son nueve puntos de ventaja. Sí, nueve puntos de ventaja. Que son muchos, pero llegaron a tener cuarenta. Recordemos que esta elección se hablaba de sesenta contra diez, es decir, una diferencia abismal entre ellos. Hay una, pues no sé si llamarlo caída, porque es la primera vez que aparece ella en la encuesta. Pero sí hay, digamos que no ha logrado ella consolidar el voto de Morena, el voto que tenía su papá y el voto que tenía la marca. Ahí recordemos que todos hemos visto en notas que ha habido descontento de ciertos sectores de Morena sobre esto. Como sea, tiene nueve puntos de ventaja todavía, aunque si pierde, sí, como estamos viendo, pierde cuatro o cinco puntos en este cierre de campaña y se van para el candidato de PriPRD, Mario Moreno. Que ha venido creciendo también, que tiene un crecimiento de seis puntos estas últimas semanas. Entonces, bueno, aunque pareciera que pudiéramos dar cantado para Morena Guerrero, yo diría que hay que ponerle un ojo. Vamos a una pausa, seis estados hasta el momento, nos faltan nueve de esos seis estados. Morena ganaría uno nada más, que es Guerrero, y con ese asterisco de que va cayendo la intención de voto. Dos estados, digamos que están cerrados, serían Bacalifornia y Colima. Y en tres estados ganarán los partidos opositores, que son Bacalifornia Sur, Campeche y Chihuahua. Ahí la dejamos. Ahí vamos. Hacemos pausa y continuamos. Ocho, ocho con veinte, volvemos. Continuamos con las encuestas de México, eligen las encuestas electorales. Vimos seis estados, en uno de ellos, Morena, tiene ventaja todavía de diez puntos, que es Guerrero. En Baja California y Colima, digamos, la elección está cerrada, menos de cinco puntos. De cinco, seis puntos. Vamos a considerar cinco puntos editorialmente para decir que está cerrada. Y en otros tres estados, Bacalifornia Sur, Campeche y Chihuahua, ganaría la oposición. Es decir, no ganaría Morena. Nos quedamos ahí. Nos quedamos con Guerrero. ¿Qué sigue en orden alfabético después de Guerrero? Michoacán. Michoacán. Venga, Michoacán. Michoacán, una elección cerrada. El día de hoy, una elección cerrada. Treinta y ocho punto siete para el candidato de la alianza, del PRD PAMPRI, que tiene un crecimiento importante, de nueve puntos prácticamente. Repito, treinta y ocho punto siete Carlos Herrera, de PRD PAMPRI, contra treinta y ocho de Alfredo Ramírez Bedoya, de Morena PT, del nuevo candidato de Morena. Recordemos todo este proceso traumático de la candidatura de Raúl Morón. Desastre para Morena. Y bueno, hoy tenemos una elección cerrada, empatada. Era uno de los estados que iba, que Morena iba a ganar de calle. Que era imposible. Incluso, ¿te acuerdas cuando se dijo, a ver si la candidatura de Cristóbal Arias no le quita votos? Cristóbal Arias no prendió, está en cinco por ciento, ahí estuvo todo el tiempo. Y Carlos Herrera Tello, el candidato de PRD PAMPRI, de acuerdo con México Elige, subió nueve puntos en el último mes. Y se pone en primer lugar treinta y ocho punto siete contra treinta y ocho de Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato de Morena. Empate en Michoacán, esa la ponemos como cerrada. Ay, ¿cuál viene? Nayarit. Nayarit. ¿Qué pasa en Nayarit? Tenemos un claro puntero, que es Miguel Ángel Navarro de Morena, con treinta y ocho punto cuatro por ciento de interés de voto, de intención de voto. Contra el segundo lugar aquí, Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores, que tiene veinte punto siete, y en tercer lugar... Ayer le secuestraron y maltrataron a coordinador de su campaña en la zona de Bahía de Banderas. Lamentable, ¿no? El tema de seguridad lo hemos venido diciendo en las encuestas regulares de México Elige, que presentamos contigo cada mes, y el tema de seguridad sigue presente en la agenda de los ciudadanos, y está tomando parte también aquí en las elecciones. Y ahí sí, la alianza EPAM-PRD-PRI, nada más no prendió, Gloria Núñez está en quince por ciento, no se movió en estos últimos días. Así es. Entonces, Nayarit, si no ocurre algo muy extraño, algo extraordinario, ganará y ganará con la ventaja el candidato de Morena. Nuevo León, donde ya no hay ni debates. Bueno, pues, no sé si decir que el debate ayer estuvo muy interesante o decir que no fue debate, en fin, es un suceso inédito en el estado. Y bueno, amanecemos hoy con esta encuesta con Samuel García con treinta y ocho punto dos por ciento de las preferencias contra Adrián de la Garza de PRI-PRD, veintiocho punto siete. Es decir, prácticamente nueve puntos, cinco puntos de diferencia, nueve, diez puntos. Un crecimiento de Samuel, Adrián completamente estancado. Un ligero crecimiento de Fernando Larrazada, del pan de doce a catorce. Porque sigue estando en catorce por ciento, estás en catorce por ciento y subes dos puntos, no te sirve de nada. Y aquí, pues, un empate en la pelea por el tercer lugar entre Fernando del pan y Clara Luz de Morena, que tiene catorce por ciento. Sigue cayendo, trae, perdió dos punto cinco por ciento en el último mes. ¿Cómo se va a explicar Morena el desastre de la candidatura de Clara Luz Flores? Está en cuarto lugar, o si quieres, en tercero empatado con Fernando Larrazada. Pero está veinticuatro puntos abajo del puntero Samuel García y catorce atrás, quince atrás del segundo lugar. ¿Cómo va a explicar Morena este desastre? Pues tendrán que hacer, sin duda, un análisis de lo que sucedió, entender qué pasó en el Estado. Recordemos que siempre en estas elecciones intermedias de las gubernaturas, Nuevo León siempre es la que recibe mucha atención. Hemos visto de todo ya en esta campaña en el Estado de Nuevo León, videos y bueno, hasta debates que no hay debates, que ya veremos también. Es una pregunta importante para plantearse el día de hoy. ¿Quién gana con lo que sucede el día de ayer en el debate? ¿Gana Samuel o ganan los candidatos opositores? Es una pregunta García que en redes sociales le fue muy bien a Samuel, en redes sociales ayer, por haberse presentado el debate. Pero en fin, Nuevo León entonces, Samuel García treinta y ocho, Adrián de la Garza, redondíamos a veintinueve. Y en catorce, Fernando Larrazábal del PAN y Clara dos Flores de Morena. Querétaro. Querétaro, bueno, no hay sorpresas. De hecho, esta es una de las pocas entidades que desde hace meses se decía, pues todo indica que el PAN se va a quedar con la plaza. Efectivamente, faltando dos semanas para la elección, es el PAN quien lleva una clara delantera con Mauricio Curi, cincuenta y dos puntos, siete por ciento, cincuenta y tres puntos, contra veintidós puntos de Celia Maya de Morena. Treinta y cinco puntos de diferencia. Sí, sí, es la elección más holgada de las quince entidades. Y ahí se mantuvo Mauricio Curi, ya no subió, pero pues cuando estás en cincuenta y tres por ciento, ya que te interesa subir. No, y de dónde subes, de dónde creces, ¿no? Sí, sí, sí. Y doña Celia Maya perdió incluso un par de puntos. De puntos. Que gana por ahí Movimiento Ciudadano. Correcto. Que trae cuatro por ciento. Entonces, Querétaro cantada en favor de Mauricio Curi. Ay, esta otra de las controvertidas, San Luis Potosí. San Luis Potosí, una elección que desde el principio, desde la primera encuesta que vimos aquí, era una elección cerrada. Hoy tenemos a Ricardo Gallardo del Partido Verde con treinta y cinco punto tres por ciento, contra Octavio Pedrosa de la alianza PAMPRI-PRD y Conciencia con treinta y dos puntos. Es decir, una diferencia de tres puntos. Este es un empate, un empate técnico. La candidata de Morena, Mónica Rangel, no prendió. No prendió. El 17 por ciento. Bueno, pues terminamos con las encuestas de México Elige. Esta encuesta en Facebook, levantada del viernes al lunes. El 14 al 17 de mayo, un promedio de dos mil encuestas por entidad. Ya revisamos, son seis, once estados. Esos once estados, Morena gana dos, con claridad, que serían Guerrero y Nayarit. En cuatro, consideramos que la elección está, o considera México Elige que la elección está cerrada, porque la diferencia es menor a los cinco puntos, que son Baja California, Colima, Michoacán, para nuestra sorpresa, y San Luis Potosí. Y en los otros cinco, ganarían partidos que no son Morena, la oposición a Morena. Sería el caso de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro. Nos faltan cuatro estados. Sinaloa, Aldo Campuzano, director de México Elige. Sinaloa, otro estado que tenemos un empate técnico, un crecimiento constante del candidato Mario Zamora de Pripan PRD. Hoy los números nos dicen Rubén Rocha de Morena, cuarenta y cuatro por ciento. Mario Zamora de Pripan PRD, cuarenta y dos por ciento. Sorpresa, esa parecía una elección también de un solo lado para Morena, y ya se cerró, están en empate técnico. Sí, 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 así es, así es, entonces. Y además creciendo el candidato a la alianza Pripan PRD. Así es, muy estable estas últimas semanas Rubén Rocha, no tiene una caída en sus números, pero tampoco tiene un crecimiento. Está estable, está flat, y bueno, pues tenemos ese crecimiento de Mario Zamora, que ya lo coloca en empate técnico rumbo a la gubernamental. Hijo, cerrado también Sinaloa. Hay Sonora, y de una vez lo advertimos nosotros, Sonora, ha habido señalamientos por parte del equipo de Morena, de Alfonso Durazo, que dicen, en Sonora hay mano negra por parte de México Elige, porque uno de los codirectores, que es nuestro querido amigo Sergio Zaragoza, repetidamente señalan ellos que trabaja para el candidato opositor, para Ernesto Gándara. Lo dijimos la primera vez, la segunda, y lo decimos la tercera vez que presentan encuesta. Ponemos ese asterisco, sabes que hay ese señalamiento por parte del equipo Alfonso Durazo y gente cercana a Alfonso Durazo. Así es, así es, y sin duda, al final del día, pues lo que termina hablando por una encuesta son los resultados, el contraste del número de la encuesta contra el de la elección. Y bueno, lo que hoy nos dicen los números en el caso de Sonora es que tenemos una elección que sigue cerrada. Recordemos, la primera encuesta que vimos tenía una ligera ventaja. Seis, siete puntos. De seis puntos Alfonso Durazo. La segunda encuesta vimos un empate muy, muy cerrado. Numérico. Sí, sí, sí. Punto uno, punto dos, puntos de diferencia. Ahí lo tenemos, cuarenta y dos punto uno, cuarenta y dos punto tres. Y hoy tenemos una diferencia de tres puntos y medio, más o menos, entre Ernesto Gándara, de Pripan PRD, que tiene cuarenta y dos punto cuatro por ciento, contra Alfonso Durazo de Morena, que tiene treinta y ocho punto ocho por ciento. Es decir, si redondeamos, tenemos cuarenta y dos para Gándara, contra treinta y nueve para Durazo. Pero, pero, el lunes, quien está en tercer lugar de esta encuesta, el candidato de movimiento ciudadano, Ricardo Burs, marcaba once por ciento en la encuesta. Ricardo Burs está pidiendo ahora que sus votos, esa intención de votos se vaya a Ernesto Gándara. ¿Cuánto te gusta que consiga de ese diez punto ocho, que una tercera parte de los votos que lo logre? Siempre es la, la, la pregunta del millón. Sí. Pero. Va a lograr. Digamos que, yéndonos bajitos, pudiera conseguir un tercio de los votos. Un tercio son tres por ciento de los votos, con lo cual, la ventaja se abriría si lo consigue. E incluso pudiera lograr, yo diría, hasta la mitad de los, de los votos. Si lo lograra, pues sería juego. Y de acuerdo con la encuesta de México, elige, ganaría Sonora Ernesto Gándara. De acuerdo con la encuesta de México, elige. Que, repito, lo quiero dejar claro. Antes de que empiecen los señalamientos, la gente de Morena y de Alfonso Durazo, insisten en que en el caso de Morena, está, hay mano negra. Hay mano negra, porque dicen, uno de los directores de México, elige, trabaja para Ernesto Gándara. Tomada la nota. Echa la salvedad. Está arriba, entonces podemos volver a ver, está arriba, Ernesto Gándara, es la encuesta de Facebook, tres puntos. Y, quien está en tercer lugar, con 10.8, 11% de las intenciones de voto, Ricardo Burs, hace 48 horas, pidió que esos votos se trasladen a Ernesto Gándara. No sabemos si lo va a conseguir, pero qué fotografía, la que presenta México, elige de Sonora. Tlaxcala, otra sorpresa, es que, y falta una final, pero Tlaxcala. Tlaxcala, otra elección también cerrada, ya lo veíamos en, en las encuestas previas, también siempre decíamos, este es un estado que tenemos que ponerle atención. Tenemos que seguir poniéndole atención, porque tenemos a Anabel Ábalos, de la alianza PAN-PRI-PRD, y, y dos partidos locales, con 40.2%. Aquí sí es, sí es muy importante, los decimales, 40.2, Anabel Ábalos, de PRI-PAN-PRD, contra Lorena Cuellar, de Morena, con 39.6. Es decir, tenemos una diferencia de .6% entre ambas candidatas. No pasó nada en el último mes, así estaban hace un mes, y así sigue. Sí, las dos crecieron, unos puntitos, entonces, será una, será una elección de fotografía. Y vamos con la última sorpresa, pues parece que sí le costó al señor Monreal, aquella imagen, en la que, ¿cómo, cómo dijo él? Fue un, primero dijo, es mentira, 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 dijo seis veces mentira. Y luego, no, fue un rozón involuntario, pues parece que sí le costó al señor Monreal. Y donde, de hecho, ya también se empezó a dar el fenómeno este de las declinaciones, donde una candidata ya solicitó ahora, ya presentó su declinación para solicitar el voto a favor de Claudia Anaya. Y bueno, los números, lo que hoy nos dicen es que es una elección también muy cerrada. Claudia Anaya, de la Alianza Pripan, PRD, con 43.1, contra David Monreal, de Morena, PT, Verde y Panal, con 43.0. Es decir, tenemos .1% de diferencia, es decir, es lo mismo. Es un empate, no cae tanto David Monreal, aunque perdió 2%, que en una elección cerrada es mucho, pero Claudia Anaya no ha dejado de subir. No ha dejado. Subió cinco puntos en el último mes. Y bueno, pues esa es la fotografía. Si hacemos un resumen, podemos decir, en el peor de los escenarios, Morena va, o debería ganar dos elecciones, que son Guerrero y Nayarit. Aunque Guerrero, insisto, hay que ponerle ahí un asterisco por, tiene muy buena ventaja, 10 puntos, veíamos 9, 10 puntos de ventaja, pero van cayendo, van bajando. Quizá ese es el piso que tiene Morena y no vayan a bajar más y ganen cómodamente, quizá no. Sí, sí, sí. Pero bueno, Morena parece tener, de acuerdo con México, elige solo dos, solo dos candidaturas en la bolsa, Guerrero y Nayarit. La oposición a Morena parece que va a ganar en cinco estados, y no sé si decir seis, si ponemos a San Luis Potosí como oposición, porque ahí, pues sí, son adversarios, pero en el fondo son amigos. Pero Morena no ganará a juzgar por México, elige Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. Son dos para Morena, seis que no va a ganar Morena. En el mejor de los casos, Morena ganaría nueve estados, pero de esos nueve, siete están cerradísimos. Baja California, Colima, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Gracias. México, elige, yo me hago para acá. Yo ya estaba en este lado. Y además con mucho respeto por el trabajo, pero pues aquí es como la preparatoria, ahí examen final. Ahí examen final. Y es oral, ¿eh? Y es oral, y el examen final es el seis de junio. Así es, así es. Lo que las encuestas nos están diciendo es que el escenario que veíamos hace algunos meses donde Morena iba a ser el gran ganador de la elección, tanto federal como de las quince locales, es un escenario que hoy las encuestas nos dicen que no es así, que sí cambiaron, que las cosas, que la campaña sí modificó la situación que se daba en el país. Hoy vemos, hace unas semanas lo vimos, la elección federal cerrándose, también con un empate técnico en intención de voto entre el partido del presidente y los partidos aliados, con la oposición. Hoy vemos en las encuestas de gobernador también que el escenario tiende a cerrarse o se cerró, porque es importante también hacer notar ya que los márgenes de indecisos en la mayoría de los estados son muy menores. Estamos hablando del estado que mayor nivel de indecisos tiene, si mal no recuerdo, son ocho, pero en promedio estamos hablando de dos, tres puntos. La gente, al menos la de Facebook, ya tendría resuelto su voto. Sin embargo, recordemos que todo puede pasar en estas dos semanas, lo hemos visto ya a lo largo de estos dos, tres meses de campaña, donde en una o en dos semanas han sucedido cosas que marcan la diferencia en la elección. Es importante que al final del día estemos pendientes de lo que está sucediendo en el estado, pero lo más importante que tenemos que recordar es que las encuestas no son las que deciden la elección, sino que es el voto de cada uno de los mexicanos el que elige a sus gobernantes. ¿Cómo ves, Manuel? No, pues la verdad es que interesantísimo el planteamiento que está haciendo ahora México elige una apuesta fuerte, porque además yo sigo viendo algunos números, por ejemplo, el caso de Sonora. Particularmente, alguna encuesta que nos hace poco con una diferencia en favor de Durazo hasta de diez puntos. ¿Cómo puede ser que sea tan diferente la medición de un día para otro? Hoy, por ejemplo, la encuesta que trae el Universal sobre Sinaloa, pues es básicamente los mismos números que trae México elige. Una ventaja de menos de, es una elección cerrada, de menos de cuatro puntos, sí a favor, como México elige, de Rubén Rocha, el candidato de Morena, sobre Mario Zamora, el candidato de la alianza opositora. Pero veíamos Mario Zamora subiendo. Sí, sí, sí. Y recordemos también que al final del día, en el tema de las encuestas, también hay mucha preferencia oculta de parte de los ciudadanos. Puede haber esto que se conoce como voto oculto, donde dices, tú no, yo no sé por quién votar, o voy a decir que voy a votar por uno, y en la realidad voy y voto por otro. Y el fenómeno se puede dar por miedo, quizá, al partido en el gobierno del Estado o en el gobierno federal, pero bueno, muchas cosas son las que se dan en estas últimas semanas de la elección. Incluso yo te diría, una vez terminadas las campañas, esos tres, cuatro días de silencio donde los partidos echan a andar sus estructuras y las aceitan y las animan, todos esos elementos son claves. Porque al final del día, la elección se gana en las urnas y no en las campañas ni en las encuestas. Pues estas son las cifras finales de México Elige, Morena ganaría Guerrero en Nayarit, la alianza opositora ganaría Baja California Sur, Movimiento Ciudadano ganaría Campeche, la alianza opositora ganaría Chihuahua, Movimiento Ciudadano ganaría Nuevo León, el PAN ganaría Querétaro. Muy cerradas las elecciones en Baja California, en Colima, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Sinaloa, en Sonora, en Tlaxcala y en Zacatecas. Nos quedamos con eso, muchísimas gracias y nos vemos. Oye, y mucha suerte Aldo. Mucha suerte Aldo, sí, no, no, es un gran, pues es que es una gran apuesta de México. Claro, mira, al final del día no, no somos más que el mensajero de lo que los ciudadanos nos están diciendo. Pero hay buenos mensajeros. En ellos. Hay de mensajeros. Bueno, aquí nos, aquí seguimos, por acá nos vemos después de las elecciones. Muchas gracias a México Elige por elegirnos para presentar. Un placer. Encuesta electoral. Y un gusto de nosotros, un gusto nuestro de acompañarlos. Gracias. Saludos a Sergio. Y suerte porque a ti en Nuevo León, a Sergio en Sonora y en otros lugares les va a llover metralla después de esto. Aquí estamos listos. Gracias, Aldo Campuzano. Nos vemos a pausa. A pausa, sí, no estamos por la mañana. Nest Sleep presentó.